que se encerraban y que tenían relaciones sexuales mientras yo estaba abajo cocinando Hola, yo soy Sofi, yo soy Valen Bueno y hoy voy a contar una historia que tiene que ver con cómo me engañó mi novia con mi mejor amiga de ese momento Terrible historia, terrible anécdota Sí, 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 muy terrible, la verdad que ya se van a enterar de este caramelito de persona Yo sé algo, algo sé, pero no sé todo el detalle, no sé toda la historia y me parece que se viene algo muy fuerte hoy Así que por favor suscríbete al canal, dame una alegría después de tener que rememorar este hermoso momento Prende la campanita, activa las notificaciones del celular y también te podés hacer miembro del canal Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, nos ayuda un montón a seguir creando contenido y tenés diferentes niveles de membresía Tipos de membresía con diferentes contenidos Hay diferentes tipos de membresía para todos los bolsillos, digo yo Así que si podés, nos haces un enorme, enorme regalo Y bueno, acá vamos a arrancar Y hoy Sophie les va a contar esto Y me vas a ir preguntando Sí, dale, o sea, arranca igual por donde quieras Lo primero que sientas que tenés que contar sobre esto Para mí tengo que arrancar contándoles que A ver, yo me enteré de esto dos años después No fue en el momento Lamentablemente no fue en el momento Hubiera sido, no mejor, mejor, mejor Ahora que lo pienso hubiera sido mucho mejor ¿Los nombres cómo son? Ah, bueno, vamos de a poco Me vas a tener que ayudar con eso Sí, los nombres son Ivanka, Ivanka y Mabo Ivanka, Mabo era mi novia Ivanka era mi mejor amiga Está clarísimo quién era la novia, ¿no? La de la historia tóxica Y si no viste ese video Te dejamos ahí su historia con la novia tóxica O sea, encima de todo lo que le hizo Le hizo esto Y se agarró a la mejor amiga Durante un montón de tiempo, básicamente Me encanta, está más enojada ella Estoy niñada O sea, que no me la encuentre en la calle ¿Dónde la encontraste? Sí, una vez No, no, no A la tóxica, ¿no? A la tóxica, la vimos pasar con ella Pero a esta mejor amiga Mela encontré en el supermercado con ella Cuando ya estábamos juntas Ay, te juro, te juro Mufasa Es lo peor Es lo peor, energéticamente es un horror Bueno, pero dale, contá entonces Bueno, resulta que una chica Que yo me hice amiga dos años después Para no sé si empezar por ahí o empezar por... Bueno, voy a empezar por el principio Yo vivía con Ivanka y Nati Mi mejor amiga de Estados Unidos Que la conocen, que la amo Nos fuimos a vivir las tres juntas Cuando Nati se vino a vivir a Argentina Un año Estuvo un par de meses No me acuerdo bien Bueno, nos alquilamos esta casita Con tres habitaciones Ivanka se agarró la más grande Donde tenía su cama matrimonial Yo tenía mi camita De... no me acuerdo Era una matrimonial pequeñita En un cuarto de dos por dos Era muy pequeñito el cuarto Me acuerdo que estaba la ventana Y el placar Y tenía que hacer como piruetas Para poder... Yo ahí tenía una alerta De la amiga, ¿no? ¿Quién dice? Ni siquiera hicimos votación Ella dijo Yo hago el más grande Bueno, está bien Agarré el más grande No importa Yo en esa época estaba trabajando mucho Bueno, en vidas robadas Estaba muy cansada también Con muchas cosas No prestando mucha atención Por así decirlo De Ivanka me hice amiga En un momento de mi vida Que bueno Claramente yo no estaba bien Estaba muy oscura De vuelta Misma situación Tortapada Ante todo Y bueno Ya conocen la historia Y si no la conocés De vuelta Ahí ten la tarjetita Con la tóxica de... Sí De Mabo De Mabo Bueno Entonces estaba con la tóxica de Mabo De novia Me puse de novia finalmente Ivanka era amiga de Mabo Hace bastante De hecho Ivanka me presentó a Mabo Ivanka me presentó a Mabo O sea, Ivanka fue La responsable de esa unión No, la única responsable Fui yo Sí, pero la responsable De inicial De la unión inicial Digamos Sí, hasta ahí Porque Ella también era muy amiga De la ex De Mabo Pero bueno No importa Oh well Bueno Entonces estábamos en esta casa Esta casa tenía las tres habitaciones Un baño arriba Y abajo estaba la cocina Y un bañito Y el living Y bueno Entonces yo en ese momento Estaba trabajando mucho En vidas robadas Que era una serie muy densa Que se yo Y me había hecho un varieté Los domingos Para poder divertirme Y pasarla bien Y en el varieté Yo metía Proyectaba cada tanto Videos de personas amigas Que eran muy divertidos Y que se yo Y un día Me muestran Ivanka y Mabo Un video de ellas Cantando un tema Las dos imitando Haciendo el lipsync Cagándose de risa Muy bien Estaba ahí Y me pareció súper divertido Entonces agarré y lo Ese video lo proyecté En mi varieté Bueno A partir de ahí Supuestamente Casi todos los fines de semana Se juntaban Ivanka y Mabo A grabar Estos supuestos videos Para subir a internet Y para el varieté Pero le estaba cantando A la rana A Mabo Finalmente Bueno No voy a decir Finalmente No, no Seguí contando Seguí contando Para, para, para Mientras ellas Estaban supuestamente Haciendo los videos Mabo le cantaba A la rana Y van Casi Le cantaba A ver Pero pará ¿Vos qué hacías? Yo estaba cocinando O sea Les cocinaba Hacía mis cositas Y yo me acuerdo Que decías ¿Por qué tardan tanto? Porque encima Como yo me enteré Dos años después De todo esto Yo después Tuve que atar cabos Porque en el momento Ni cuenta me di Entonces yo les voy a contar Qué pasó No, no, no Como dos años después Me enteré No, no Para, para Y después voy a recapitular No, voy a recapitular Una vez que les cuente Ok, ya Como me enteré Dos años después De esta situación En la que Ivanka De las cantantes Conozco Me hago muy amiga De esta chica Que no la voy a nombrar Que la voy a preservar La cual Su ex novia Que había sido Novia de Ivanka ¿Cómo le puedo decir? Flor Flor Esta novia en común Que compartía Ivanka Y mi amiga Flor Flor le cuenta A mi amiga Que Ivanka Le cuenta Ya comete La maldita naranja Es un quilombo Esto Tipo Ivanka le cuenta Que ella Se encerraban Con Mabo Mientras decían Que hacían videos Y yo Me empezó a dar Una serie de detalles De cosas Que digo Están diciéndome La verdad Porque en un momento Es que me está cargando Me está mintiendo Le cuenta Que Ivanka Le cuenta Que se encerraban Y que tenían Relaciones sexuales Mientras yo estaba Abajo cocinando Claro Y así es como Yo me entero Que me cagaban Las dos Se encerraban A decir Que hacían estos videos Para Para estar juntas Y yo abajo Cocinándoles Y después ellas Con la mejor cara De póker Venían a comer Como si nada Yo había que tener Los cachetes colorados Empecé después A atar cabrón Y un montón de cosas Raras que pasaban Por ejemplo Después de un tiempo De estas situaciones Ivanka dice Que se iba a ir A vivir al sur Se piró Y me iba a dejar Colgada con el alquiler Y yo ¿Pero qué le pasó? De repente como que Cambió mucho Ivanka Muchísimo Digo Que raro Y después empezaron A estar más juntas ellas Todo Pero yo pensaba Que salían No sé O sea Yo nunca lo vi O sea Siempre como que Las vi amigas Porque de hecho Se puede ser Más sorete Que esto Que está contando Sofía Lo digo en serio Se puede ser más sorete Que estar faltándole El respeto A tu mejor amiga A tu pareja No decirle nada Te puede pasar Que te enganchaste Con otra persona Ok Pero faltar el respeto De esta manera Y hacer las cosas por atrás Ojalá que Ivanka Esté mirando Porque Ivanka es una asquerosa Y yo me la encontré A esa asquerosa Y que no me la vuelvo a encontrar Igual Ivanka ahora Me voy acordando un poco Yo la encaré En un momento Para preguntarle ¿Qué le pasaba? Porque también Yo la quería muchísimo En serio Yo realmente la consideraba Una de mis mejores amigas Porque la quería Y siento que transité También parte de mi sexualidad Con ella Que si bien fue muy fallido Lo que yo transité Como que estaba ahí ella ¿Entendés? Encima era tarotista Y tiraba tarot ¿Puedes creer? Entonces me volví Sí Trabajando de eso Sí Creo que sí Rancia Bueno Cuestión Yo la encaré Y como que ella me decía Que no entendía Que no entendía Claro Uy Que no entendía Porque no tenía por qué entender Siento yo Una situación Que yo daba por sentado Y confiaban Que estaba todo bien Con las dos O sea Con mi novia Y con mi mejor amiga O sea No tenía por qué pasar nada Pero bueno Dos años después Me enteró De esa manera Que fue bastante Shockeante Más que doloroso Después empecé a reír Porque dije Claro Me empezaron a caer fichas Y me empezó a cuadrar todo Desde la conducta de Ivanka La conducta de Mabo Y la conducta mía Que bueno Yo estaba totalmente ciega Tóxica Y como Claro Estaba paranoiqueada Pero ahora entiendo también Porque estaba tan paranoiqueada Porque estaban pasando cosas Obvio Yo me daba cuenta Había un sexto sentido mío Que lo sentía Sabías Porque vos estabas Y sentías Y sabías Lo que estaba pasando Pero te lo negaban Exacto No Me lo negaban ellas Y también en mi cabeza Era inconcebible Decías Es que es inconcebible Lo que te hicieron De verdad te lo digo O sea No lo puedo creer Será por eso Que no lo terminé de ver Porque era mucho dolor De una Ver que tu mejor amiga Y después venían a comer Y después bajaban a comer tu comida ¿Alguien entiende? Perdón Mis tartitas de puerto Perro y jamón No pero estoy Estoy totalmente superada Con esta historia Te lo digo en serio Y después ¿Cómo termina la historia? Vos ya Ella se fue a vivir al sur Ella se fue a vivir al sur Yo me separé gloriosamente De Mabo Y bueno Y yo empezó a vivir mi vida Ahí la conocí Mariela Y Alfi Y Alfi Bueno conoció a mi amiga Que me cuenta esto Aparte Cuando me empieza a contar Fue un día que estaba en casa Estamos en la terraza Haciendo un asado Y me dice Che eso Yo te tengo que contar algo Y me empieza a contar todo esto Y dije Vos me estás jodiendo Y como dos años después Me empezaron a caer fichas De tantas cosas Que claro En el momento No entendía nada O sea claro Estaban pasando cosas muy serias Y yo ni enterada Increíble Esta story time Horrible La verdad que no se lo deseo a nadie Y si sos una persona Que te enamoraste De otra persona Porque te puede pasar Que te enamores No le hagas eso A la persona que está con vos En el sentido No le faltes el respeto Hola Porque de última Se enojan en el momento Es mucho menor el daño Que podés causar Hablándole en el momento Pero respetando a la persona Evidentemente Que hacer una doble vida Que hacer una doble vida Porque eso es muy muy grosero Es muy violento Es muy violento Y eso si no te puede pasar Te puede pasar Que te puedas enganchar Con alguien más Lo que sea O hablar con tu pareja O hablar con tu amiga Y decirle mira me pasó esto Lo que sea O sea yo particularmente No comparto Pero no juzgo Ahora Lo que si No se puede hacer Y si me parece Además tanto tiempo Porque fue mucho tiempo Exacto De faltarle el respeto Fue mucho tiempo Ni a una amiga Ni a una pareja Ni a nadie Y se le falta el respeto O sea me parece que Si pedís respeto para vos Y sos una persona de bien Sos una persona medianamente empática Esto no lo haces O sea claramente Si sos un dedo empática Y no sos una persona Una mala persona No haces esto Perdón Yo creo que no Porque la verdad Te puede pasar una vez Ponle que te pasó una vez Error Ay no estaba en pedo No sé O una situación me pasó Vas corriendo Les hizo a tu amiga Tu pareja va corriendo Y dicen mira me pasó esto No y además hay más Ahora que me están midiendo Porque yo también Es como que Me caen ahora recuerdos Se encerraban en el baño De los lugares De las fiestas que íbamos Y yo las encontraba ahí Y yo ¿Qué hacen? Claro también hacían Actividades Ilícitas Ilícitas Por supuesto Que yo decía bueno Están en esa Que sé yo No sé Pero no Estaban en las dos cosas Estaban en ambas cosas Sí estaban sacadas las dos Estaban en una Bueno Qué suerte que terminó Ay sí Pero bueno Espero que te sirva Y si sopa Gracias Gracias Porque sabés qué Hiciste a mi amor más fuerte Y sabés qué Gracias a vos Mi amor está conmigo Porque Sabés qué Porque hoy sabe Lo que es que la valoren Y hoy se valora Porque todas estas cosas La hicieron más fuerte Así que A vos fuiste una maestra Eso es lo que te lo hice Ahí está Gracias por enseñarme Gracias